No falta nadie, ¿eh? No Joder, encalado sin querer Vamos a ver qué pedrada, por debajo El pegadier Me he pegado con tarroba, ¿está lo has visto? Sí, y lo he filmado Estaba que pasaría por el agujero Estás entrando muy mal, hostia, a mí se me salió la cadena ¡Coño, entra! Ya los habéis pillado Antes me he hecho un gesto extraño y me he hecho daño al pulgar ¿Te acuerdas de la caída que hice en el castañés? Sí Pues me jodió el dedo pulgar en aquella caída No sé qué Se me ha enganchado el chido Se han vuelto para ahí delante, o sea que no te preocupes El que está yendo muy despacio No, está peor La arena está muy suelta, a pesar de haber humedad en las piedras Fíjate tú, está... no es arena, es tierra Sí Y allí Y allí Me sabe mal hacer tantas películas pequeñas, no paro de grabar Pero si no, puedes hacer grabar todo Es que por no hacer los empalmes... Tú llevas mal descenso, dos sustos en 10 metros No, no, si no pasa de ahí, está bien Pero saldrá en primer plano si la cámara está bien encuadrada que espero que sí La primera ha sido chula, es que no esperaba ¿Por qué me ha tirado sin manillar y... ¡Uy! Me ha salido el cuerpo grande Maricas Que digo yo que estarán abajo, ¿no? Que los peatones nos han pillado ¡Va! ¡Tirad! Es que pasó en el normal, ¿eh? Perdón, ya no movemos Si Dios quiere A ver, el primer maricas de la lista ¡Jeje! Oye, tienes afición con las ramas tú, ¿eh? ¡Jeje! El problema es que cuando tienes un susto te cambian, las percepciones te cambian y lo ves todo diferente, o al menos a mi, cuando he tenido un susto ya trazo distinto, arriesgo menos. No, pero tal vez se vea en el video, ya te digo yo que te han cambiado las percepciones a ti. Gracias. Gracias. Osea que no hay nadie pinchando a Carlos. Gracias. 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 Gracias.